Esta ciudad me ha dado todo lo que soy, Quintarro me ha dado todo lo que soy, entonces yo digo, pues manos a la obra señores, es un reto difícil, pero pues un joven cancunense de 24 años le entra, vamos a ver cómo está el camino, el camino no es nada fácil, pero con una buena voluntad y hablándole a la gente con la verdad, explicándoles la problemática, el limbo jurídico en el que se encuentra su tierra y no engañándoles, no diciéndoles, ay sí, yo te voy a venir a pavimentar, yo te voy a poner tu drenaje, porque eso es lo que igual ha pasado mucho en las campañas, pero yo estoy seguro que de la mano de cancunenses, de quitarroenses comprometidos por la importancia que es el tema, pues podemos llegar a solucionarlo eventualmente. Si hay personas que nos están viendo en nuestro auditorio, que tengan dudas sobre cómo acercarse a ti, al equipo que está manejando este tema de asentamientos humanos. Donde me pueden contactar son a través de mis redes sociales, esta semana publico mi página de internet, ahí es donde voy a recibir, porque al final de cuentas ahora sí que bendita las redes sociales y bendita internet, porque es una facilidad para que hoy en día ya la gente, pues ya muy fácil tienen un celular con el servicio para mandar mínimo un mensaje. En el ayuntamiento me encuentro, soy el octavo regidor del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Cancún no hay dos en el mundo y como ese sentido de pertenencia y el cancunense ayuda cancunense, yo creo que eso es más que político, es de la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle que los cancunenses tomen el destino de su ciudad en las manos y poder llegar a ese principio por el cual se fundó Cancún, ¿no? Al final de cuentas que los habitantes de la zona aprovechemos los recursos del mismo Cancún, del mismo Quintarro para mejorar la vida de cada uno de nosotros.